Bueno, pues cuando parecíamos que los premios estos de Best, Balón de Oro, no podían tocar más fondo, de Best 2023 a Messi. 2023, ¿eh? El año en el que se fue a América, el año en el que no ganó absolutamente nada. Hay que tirar, porque obviamente... ¡Del Real Madrid! ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a mi reacción al Balón de Oro. Yo de verdad que ayer, los que me sigáis un poco en redes sociales, yo no sabía al de Best, vaya. Yo no sabía ni que se daba el de Best y me mandaba un mensaje un colega mío, Darío, que es dentista, le han dado otro premio, otro de Best a Messi. Yo digo, ¿este que está todavía de fin de semana o qué? Y no, no, efectivamente, ayer se daba el de Best y se lo han dado a Messi. Y yo ya tuve que preguntar, lo hice genuinamente en redes sociales, se lo pregunté a Antolinos, que ha venido hoy a Twitch y también me vino con esto anoche, pero esto es de la 22-23 o algo así, porque ya tenía lío. ¿Y a quién se lo dieron en el 22? Bueno, pues en el 22 a Messi y en el 23 a Messi. Un año, el 23, en el cual se fue a mitad de año, terminó su carrera en las grandes ligas y se fue a la MLS, con todos los respetos a la MLS, a una liga en la que generalmente ya te descalificas de este tipo de premios. Y es que su primera parte de la temporada en Europa había sido el papelón de todos los años en la Champions League y, bueno, ganar la liga con el PSG gracias a Mbappé y siendo abucheado, etc. O sea, no hay por dónde coger este premio y es un descrédito absoluto y me da igual que lo voten futbolistas, periodistas o políticos. O sea, esto no hay por dónde cogerlo y muestra que este futbolista es el más protegido de toda la historia por todo el establishment. Desde FIFA a Conmebol a, por supuesto, lo que ha tenido en la Liga Española. O sea, es una auténtica locura. El marketing institucional y el control institucional que ha tenido Messi en toda su carrera es absolutamente de locos y luego lo vamos a ir desgranando. Pero por quedarnos en este premio en concreto. O sea, hay años que, bueno, con el currículum de Messi no puede haber ninguna duda porque ni individual, ni colectivamente, ni por dónde se ha producido lo que ha hecho en la quinta liga de Europa y en la que la decimosegunda del mundo o algo así será la MLS. O sea, pero tampoco es que haya marcado 80 goles, ¿sabes? Que si hubiera marcado 80 goles, dices, bueno, no había por dónde cogerlo a nivel individual ni por supuesto colectivo, ni era de esos años en los que dices pues no hay nadie que haya hecho un temporadón tal, no sé qué. Oye, aquí hay un paisano noruego que ha ganado todos los títulos posibles, que ha hecho triplete, Premier siendo récord de goles, ha ganado la Champions, ha ganado la FA Cup esta creo y es que encima ha marcado al norte de cuántos, de 50 goles, es que no lo he querido ni mirar, o sea, es que me parece tan irrelevante que no he querido perder dos minutos más de mi tiempo para buscar datos en un premio absolutamente absurdo. O sea, es acojonante que le hayan dado el premio a Messi, repito, me da igual que lo haya votado Mbappé, Valverde, Modric o la madre que los parió. O sea, a ver, esto de la FIFA chato, amañan elección de sedes de mundiales, amañarán lo que les dé absolutamente la gana. Vamos ya al tema de Messi, voy a acabar el vídeo con el tema del cambio que hice, de Cristiano a Messi por el Mundial, un Mundial en unas circunstancias para mí siendo líder, lo dije antes del Mundial, me he mantenido, pero ha habido muchos nuevos factores y al final del vídeo, igual hasta cambio de opinión, es de las cosas en las que más he ido hacia adelante y hacia detrás, desde que ha salido especialmente lo de Negreira, que es la evaluación individual de este tipo. Obviamente no la saco de la ecuación y ahí están los vídeos, y ahí están los tweets, y ahí está absolutamente todo. Lo de el mayor producto, Messi es un fenómeno, o sea, un auténtico fenómeno. No es un producto del marketing, pero es el futbolista con mayor marketing, proteccionismo, y sobre todo, y sobre todo, amparo institucional de la historia del fútbol y yo creo del deporte, o sea, y podemos ir por muchas partes. Esto de los Debes, ¿cuántos Debes le han regalado? Dos, tres de los que tiene. ¿Cuántos balones de oro? Que además se vio que el PSG, están investigándolo en Francia, ha hecho lobby, ha hecho chantaje supuestamente para que le dieran a Messi más balones de oro estando ya en el Paris Saint-Germain. Es que igual entre el Debes y el balón de oro le han regalado como 4 o 5 premios. Pero es que luego, si seguimos ahí escalando con este, repito, marketing institucional. Ha sido un futbolista absolutamente intocable, pero intocable en todos los estamentos. La de la Conmebol con las Copas América, sabéis que yo creo que se han aprovechado más de Messi que Messi de ellos, en el sentido de que habían visto una Copa América cada año para llevárnoslo muerto. No me desdigo de eso, pero evidentemente, él también se ha beneficiado y ha jugado el doble de Copas Américas de las que tenía que haber jugado. Y luego el tema de los medios de comunicación y de lo que ha tenido en el Barcelona. Y ahora entramos en Negreira, y ahora entramos en lo deportivo, y ahora entramos en lo químico, y ahora entramos en muchas más cosas que tiene este chico que son absolutamente únicas en la historia de los gigantes, gigantes, gigantes de la historia del deporte, donde sí, lo sigo metiendo, lo sigo metiendo. Pero lo de la protección mediática, en todo el mundo, especialmente latino, es una cosa de locos. O sea, el Marcelo Méndez este, que es el hombre fuerte de Messi respecto a la comunicación, que es el tipo que mejor se ha ganado su dinero, este tío es intimidatorio con periodistas, pero lo ha sido en toda Latinoamérica y lo ha sido en España, especialmente en Barcelona. ¿Por qué nunca encontráis, nunca, prácticamente nunca, crítica a Messi en los medios de comunicación? Porque los ha tenido a todos comprados y acojonados, no sé qué les daba, evidentemente. Crearon como una figura absolutamente intocable el Messi este, con unos relatos muy bien llevados, de que era muy humilde, de que era muy tranquilo, siempre en la contraposición contra Cristiano, de que tal, de que cual, o sea, es flipante lo que han hecho. Y luego encima en Barcelona, ahí fue ya el sumo, porque le creó el propio Barcelona, un club absolutamente menor, absolutamente pequeño, absolutamente sometido a alguien más grande que ellos, que es el Messi este, pero le crearon un estado constante de derecho de pernada. O sea, Messi es a Barcelona, sí, nos ha pegado al llegar a casa borracho, pero porque no teníamos hecha la cena. O sea, al Barça le estaba pegando Messi, figuradamente, obviamente, le estaba humillando con Hacienda, haciendo campañas, le estaba poniendo cada año entre la espada y la pared con contratos, le estaba obligando a Bartomeu a firmar una renovación absolutamente imposible para el club, que es el principio de este fin de la ruina del Barça. Y mientras la gente estaba justificándolo y le hacían historias de que lo generaba, de que no sé qué, Marsiria te salía por ahí con un Excel que lo podría hacer un niño de cuarto de primaria. O sea, es que Messi eso, Messi les daba de hostias al llegar a casa en los últimos años todos los días y le llamaba el Barça a su hermana y le decía, me ha vuelto a pegar, pero es que le he puesto la cena y estaba un poco fría porque ha llegado tarde y me lo ha ganado, me lo ha ganado. Ha sido eso el Barça con este tío. O sea, un proteccionismo absoluto. Ha hecho lo que le ha dado absolutamente la gana y no ha tenido ningún contrapeso en la puñetera vida, ni de los medios de comunicación que estaban comprados, ni desde una masa social que ha comprado esto. O sea, este tío les mandó un burofax, como el de Pedrerol a mí. Pero Pedrerol a mí me tiene asco. Este supuestamente es del Barça y no les tiene asco, ¿no? Les mandó un burofax diciéndoles que se largaba de allí, que lo dejaran irse gratis y dijo Bartomeu, no, usted no se puede ir de aquí. Y 300 millones más de ruina el último año entre lo que no le cogieron del Manchester City, entre el jugador que les daban y 100 millones uno detrás de otro que ponía a Abu Dhabi por sacarse al muerto este. Y fíjate la última temporada que hizo. O sea, es de locos, absolutamente de locos, el poder intimidatorio que este jugador ha tenido en medios de comunicación, en rivales y como las instituciones. Entiendo que por un interés para ellas también, porque esto todo es un negocio y este chico, pues bueno, ha sido el yerno perfecto. Hasta que evidentemente la mierda ha salido por todos los lados, ¿no? Pero es que es acojonante, es que no hay otro ejemplo en el mundo del deporte. Joder, a Brady lo sancionaban por cosas que él pasaba por allí prácticamente. Y le cayeron varias sanciones. O sea, a Cristiano ni te cuento. O sea, es que esto de verdad que no lo he visto en mi vida. Y luego ya, cosas absolutamente tangibles. Se ha convertido en una carrera, no en un futbolista, y a ver si se me entiende esto, en una carrera muy difícil de evaluar. Muy, muy difícil de evaluar. No voy a entrar en lo del Mundial de Qatar. Es una locura. Pues hombre, vivimos en un mundo en el que hemos visto que ya locuras ninguna. O sea, la teoría que tiene mucha gente sobre el Mundial de Qatar, que en 5 o 10 años puedan salir cosas. Yo a día de hoy pienso que no. Pero yo ahí, vamos, sí que no pongo la mano en el fuego por nadie en este mundillo. Pero cosas que ya sabemos. Bueno, el tema químico es una cosa que está ahí. Messi es un producto de la química. De todo lo que ha podido, bueno, pues, por su prescripción, pues, ayudarse al performance durante muchos años de su carrera. Y durante, bueno, o sea, es que no es normal. O sea, que no es normal cómo ha rendido ese tío. Y la bula que ha tenido en ese aspecto, que bueno, hay los médicos que hablen de eso. Tampoco me importa tanto, porque creo que con esto en el mundo del fútbol hay mucha hipocresía. Pero bueno, quitando, vamos a suponer que la trama Negreira, que yo creo que sigue, la diferencia es que han cambiado las piezas, pero que creo que, visto que están los mismos, o sea, me concedo el derecho a pensar que sigue ese entramado prostituido por el FC Barcelona y el CTA, o que puede seguir perfectamente, pero bueno, vamos a asumir que esto acabó, murió con, que la idea murió con Negreira. Y que en el año 2018 se acaba esto. El palmarés de Messi en el Barça es una Copa del Rey y una Liga. Y lo que es ya una certeza es que jugó en un equipo el 90% de su carrera que tenía a los árbitros a sueldo, que tenía al presidente de los árbitros a sueldo, que sabían las designaciones, que elegían a los árbitros, que tenía dos temporadas que no le pitaban un penalti, que tenía cosas exageradas, porque siempre nos vamos a lo macro, digamos, estadístico, de los penaltis, del saldo arbitral, de tal, pero iros a mirar, por favor, que ya lo hemos dicho en este canal muchas veces, el número de faltas que tiraba Messi desde la frontal del área comparado con el resto de los clubes de Europa. Y no es que eran tan buenos, que no, que no. Esa es una milonga que ya la hemos desmontado en tropecientas ocasiones. O sea, es un jugador que una vez, una vez le hicieron una entrada, Ufalusi, y se tuvo que ir de España al verano siguiente. De la campaña que le cayó, de las portadas que hubo. O sea, es muy difícil sacar eso de la ecuación, y ya digo que es de las cosas que más adelante y atrás estoy yendo. Pero, es una certeza que jugó su carrera en un club, el 90% de su carrera, que pagaba a los árbitros, que tenía unas estadísticas arbitrales absolutamente aberrantes, que pagaba también a los medios de comunicación, y que muchos de ellos eran cómplices, además de todo este entramado, que pagaba a los medios de comunicación, está comprobado también de la era Bartomeu. O sea, ya está comprobado, no es que a mí se me haya ocurrido ahora. O sea, ya digo que es tremendo. Y luego, en cosas ya deportivas, pues un futbolista que desde el año 2015, es absolutamente irrelevante a nivel de clubes. Lo que ha ganado, lo ha ganado comprando árbitros su club, y en Europa, ha sido un hazmerreír constante, prácticamente año tras año, en los seis últimos años de Barcelona, y los dos del PSG, ya directamente ha sido otro hazmerreír al cuadrado. O sea, sin el Mundial, que yo lo sigo considerando una actuación maradoniana y majestuosa, no habría ya debate, para mí, de que este tío está por detrás de Cristiano, por ejemplo. Pero es que, repito que es muy difícil de evaluar. Lo de los premios casi que me dan igual, o sea, es una mafia que hay montada, sabéis mi opinión. Si el año que viene se lo dan a Benny y a Bellingham, pues obviamente haremos un directito, lo reaccionaremos, pero es que me la pela. O sea, me la pela esto a quien se lo den los premios, pero es que creo que los premios que le dan a este tío son una punta de la corrupción, de la manipulación, del control mediático que ha tenido siempre este tío, y bueno, y otros controles que han tenido sus clubes por ellos. repito que me parece, no estoy, no digo que me vaya a desdecir, pero no estoy tan cómodo como hace un año, evidentemente, con mi cambio, y para mí era, o sea, para mí era Cristian un poquito por encima y el Mundial le ponía un poquito por encima, no es de estas cosas de, no, es que ya no se pueden comparar, pero se me hace cada día más complicado porque, porque bueno, o sea, todo esto lo sabíamos, que había contado con todas estas ventajas, pero es que ahora ya tenemos las pruebas y todo. Así que bueno, en fin, pues venga, otro de vez, le dieron a Pep, el de mejor entrenador, bien, normal, obviamente, ya veis la discrepancia, ¿no? Pep sí, la estrella del equipo de Pep no, o de Broin, aunque sea, yo que sé, y Xavi estaba el cuarto, ¿no? En los mejores entrenadores del año, bueno, quien quiera quererse estos premios, que se los crea. Gracias por estar ahí, en un ratito subimos la colaboración con Calabretti y a la noche habrá otro videito. Gracias y hasta el siguiente.